Me encuentro en la Biblioteca de Saliquelot, estoy con Lorena Gandini, con Rocío Lema y con Anaí, que yo nos había estado acompañando el otro día en Informe 7. Bueno, Lorena, contanos de qué se va a tratar el taller de hoy. Hola, Romina, ¿cómo estás? Bueno, el taller es un taller de escritura que forma parte de una propuesta que estuvimos trabajando desde la Asociación de Amigos de la Biblioteca desde el año pasado. Digamos, es dentro de los servicios que brinda la biblioteca, no solo es poner a disposición de todo el público de Saliquelot, libros, digamos, para que puedan leer, sino también había como una necesidad, una demanda de gente que le gusta escribir, que le gusta dedicarse a eso. Bueno, entonces decidimos ya desde el año pasado dictar un taller que Rocío ya nos había acompañado y después también Fabiana Rivero, fue otro taller que dictamos. Y ante la aprobación del público, que le gustó mucho, este año decidimos volver a convocarla para dictar nuevamente este taller, digamos, para poder brindarle a esas personas que les gusta escribir un soporte técnico y un acompañamiento para generar ese espacio. Qué lindo. Bueno, entonces, Rolo, que te convoca el día de hoy, contame de qué se va a tratar. Bueno, primero que nada, agradecer que me hayan vuelto a convocar. La verdad que es para mí súper lindo que me inviten y me convoquen a hacer esto porque es algo que me gusta mucho hacer. Yo ya hace un tiempo que vengo dando talleres de escritura y en esta oportunidad, bueno, la propuesta es, como el nombre lo indica, es un taller autobiográfico de escritura y también de lectura. Y la idea es que, digamos, cualquier persona que tenga ganas de escribir se pueda acercar y que, nada, esto como traer y acercar esta herramienta que está buenísima y que no hace falta ningún conocimiento previo ni nada, simplemente tener ganas de escribir y de expresarse y que la mayoría de las personas podemos escribir. La mayoría no, todas las personas podemos escribir y, bueno, nada, es un taller para eso, para venir, pasarla bien. Se hacen ejercicios de escritura. Por lo general también yo propongo algunas lecturas porque para mí es fundamental para escribir, leer. O sea, si no leemos es muy difícil poder escribir. Así que, nada, mi invitación a leer y a escribir siempre y, bueno, que vengan y que acá la vamos a pasar bien y eso es un poco de lo que se trata este espacio. Por lo que decías recién, Ro, bueno, me imagino que por ahí con la pandemia la gente sintió esta necesidad, ¿no?, de escribir o de leer. Sí, sí, o sea, es como algo que creo que toda la vida todo el mundo ha escrito, pero quizás sí con la pandemia hubo una necesidad por ahí de poder expresar y de decir lo que nos pasa, que para mí escribir es vehiculizar muchas veces sentimientos y emociones y que es un canal de expresión, bueno, desde mi lugar para mí espectacular y de los mejores, pero sí, yo creo que la pandemia tuvo un impacto positivo para que la gente empiece por ahí a leer más y a escribir más también porque había más tiempo. Espero que eso no se pierda ahora que ya las cosas están volviendo a la normalidad. Me contabas, Ro, que, bueno, había estado participando de otro de los talleres que se dictaron antes. ¿Cuál fue la respuesta que tuvo la gente? Y me cuesta decirlo yo, pero creo que gustó y que la mayoría de las personas quedaron contentas y yo me sentí súper cómoda también, que yo puedo hablar desde mi lugar y lo disfruté muchísimo y, bueno, creo que cuando uno disfruta de las cosas, el resto de las personas también lo hacen. Así que, bueno, espero que lo hayan pasado lindo. Lindo, Lore, sí. Lindo, sí, que ella habla un poco de la respuesta del público. O sea, muchos de los que hicieron el taller el año pasado, repiten este año, y hay muchos adolescentes. La verdad que eso nos llama la atención, creo que en proporción son un poquito más que adultos, que el taller está destinado a adolescentes y adultos, y muchos adolescentes se anotaron y, bueno, y se sumaron a la propuesta. También, digamos, algo más organizativo, el taller es gratuito, lo único que pedimos es ser socio de la biblioteca y Rocío va a dictar este sábado y dos sábados más, fecha confirmada, pero es sobre fin de mes, uno en junio y otro en julio. O sea, que, bueno, por ahí, si alguien quedó afuera y te está interesado, puede contactarse acá en la biblioteca y, bueno, se puede anotar. Qué bueno, chicas. Voy allá con Ana. Bueno, Ana, contame, ¿qué se siente tener estos talleres acá en la biblioteca, no? Estas propuestas distintas también. Sí, contenta y agradecida a las chicas de la comisión que están apoyando siempre ahí atrás de la biblioteca. Y, bueno, es un trabajo en conjunto, es una suma de actividades que se vienen, que se van a programar, van a seguir dándose. Y, bueno, contenta, de que la convocatoria sea buena y favorable. Y aprovecho la nota para avisar sobre el concurso que estamos con el mes de mayo de la Biblio. Recuerden que nos tienen que etiquetar en el Instagram o pueden acercar el dibujo. Puede ser un cuento o una novela que les interese o pueden acercarse a buscarlo, leerlo y expresar qué es lo que significa o de qué trata también ese cuento o esa novela a través de un dibujo, de una canción, de una frase, como hemos etiquetado a muchos seguidores. Qué bueno, chicas. Bueno, deseo muchos éxitos en la tarde del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.